Noche de paz Anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan María y José Y los pastorcitos Que en el campo están Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de amor